¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de disoluciones, que dice lo siguiente. Se desea preparar un litro de disolución 1 molar de ácido sulfúrico a partir de un ácido comercial cuya etiqueta indica su concentración centesimal, un 97,6%, y una densidad de 1,85 gramos por centímetro cúbico. Determina, apartado A, la molaridad de dicho ácido, es decir, del ácido comercial, y el volumen necesario para preparar la disolución pedida, la disolución que nosotros queremos hacer 1 molar. Vale, por partes. Nosotros tenemos un ácido sulfúrico comercial, que es el que yo te he puesto aquí a la izquierda, en esta botella. Este es el comercial. Es una disolución ya preparada, que me venden, con unos datos en la etiqueta del 97,6%. Nos dan su concentración centesimal y la densidad de la disolución. Lo que tenemos que hacer es calcular, en primer lugar, en el apartado A, la molaridad del ácido comercial. Es decir, vamos a cambiar las unidades de concentración de unidades físicas, porcentaje en masa, 97,6%, lo vamos a cambiar a unidades químicas, molaridad. ¿Cómo se calcula la molaridad de una disolución? Como ya sabes, la molaridad de una disolución es el cociente entre los moles del soluto de la disolución, que es el ácido sulfúrico H2SO4, los moles de ácido sulfúrico contenidos en un volumen en litro de disolución. Litros de disolución. Bien, primer problema. Tenemos una disolución ya preparada, pero no nos dicen, esta disolución preparada, el ácido sulfúrico comercial, qué volumen debemos coger. Por tanto, vamos a suponer un volumen como base de cálculo, y como la molaridad son moles por litro, pues voy a suponer un litro de disolución. Luego, mi base de cálculo, vamos a ponerlo aquí, base de cálculo, pero, para el cálculo de la molaridad, va a ser un litro, o lo que es lo mismo, mil mililitros de disolución. Vamos a hacerlo todo para un litro. Bien, vamos allá. Tenemos, por tanto, mil mililitros del ácido sulfúrico comercial. ¿Qué datos sabemos del ácido sulfúrico comercial? Pues, ¿podríamos calcular cuánto pesa? Sí, con su densidad. La densidad es 1,85 gramos por mililitro. Recuerda que la densidad siempre es de la disolución, y por lo tanto, vamos a ver cuánto pesan estos mil mililitros. La densidad nos dice que si yo tuviera un mililitro de disolución del ácido sulfúrico comercial ya preparado, este mililitro pesaría 1,85 gramos de disolución. Vamos a poner H2SO4 comercial, disolución número 1. Si calculo esto, pues tendría el peso, 1850 gramos del ácido sulfúrico comercial, de este litro. Pero, claro, yo no quiero el peso, sino lo que yo quiero es llegar a moles de soluto. Por tanto, una vez tengo la masa de ácido sulfúrico, voy a ver cuánto soluto hay en este ácido sulfúrico, y cogeré, por tanto, la concentración en masa que me dan, que es del 97,6%. Es decir, si yo tuviera o cogiera 100 gramos de este H2SO4 comercial, en estos 100 gramos habría 97,6 gramos del soluto, que es el H2SO4. Luego, ya ha llegado al soluto. Ya ha llegado al soluto, pero lo que yo quiero son moles de soluto. Por tanto, para pasar de gramos de soluto a moles, necesito la masa molar. La masa molar, vamos a ponerlo aquí abajo, del ácido sulfúrico H2SO4, te digo yo las masas atómicas, del hidrógeno es 1, como hay 2 de hidrógeno multiplicamos por 2, del azufre es 32, hay 1 solo, y de oxígeno que hay 4, 4 por 16, esto nos sale 98 gramos por mol. Esta es la masa molar del ácido sulfúrico. Una vez lo tenemos, pues seguimos con el otro factor de conversión. Vamos a ir tachando ya, mira, empezamos con mililitros de ácido sulfúrico comercial, aquí también lo tachamos abajo, gramos de ácido sulfúrico comercial, gramos de ácido sulfúrico comercial, y en el siguiente factor de conversión que vamos a hacer ahora, empezamos con gramos de soluto, con gramos de sulfúrico. Por lo tanto, aquí abajo necesariamente gramos de sulfúrico. 98 gramos de sulfúrico H2SO4 equivale a un mol de sulfúrico H2SO4. Por tanto, hemos calculado, o vamos a calcular, te voy a poner los moles, que son 18,424 mol de soluto H2SO4, contenidas en un litro de disolución, que es lo que yo he cogido como base de cálculo. Por tanto, la molaridad, como bien sabes, 18,424 mol, precisamente he cogido un litro de disolución, pues he calculado directamente la molaridad, ¿no? 18,4 mol litro o molar. Este es el apartado A. Siempre que lleguemos a un resultado, yo te aconsejo que lo recuadres de alguna manera, de manera que el corrector tenga facilidad de encontrar lo que tú has hecho. Vámonos al apartado B. Bien, con este ácido sulfúrico comercial del 97,6%, o lo que es lo mismo, 18,4 molar, pues vamos a hacer una disolución diluida, una disolución que sea 1 molar, y concretamente queremos un litro de disolución. Luego me pide que calcule el volumen necesario de la primera disolución que tengo que poner para hacer la segunda, el volumen de la primera para hacer la segunda. Evidentemente, yo no puedo sacar soluto de la primera disolución. Si saco algo es mezcla, disolución, ácido sulfúrico comercial. Pues vamos por partes. Empezamos con lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer un litro de la disolución. Vamos a hacerlo por aquí abajo. Vamos a hacer mil mililitros de la disolución nueva, que vamos a llamarle disolución número 2. Esta será la disolución número 2, la nueva. Bien, en esta disolución número 2, los datos que yo sé es que ha de ser 1 molar. Es decir, en estos, si yo hago mil mililitros, que es precisamente lo que quiero hacer, pues un mol de ácido sulfúrico es lo que yo tengo que poner. Luego, necesito un mol de ácido sulfúrico en esta disolución nueva y que ha de salir de la disolución ya preparada, del ácido sulfúrico comercial. Pero yo no puedo sacar un mol directamente del ácido sulfúrico comercial. Yo tengo que sacar disolución. Y este mol ha de estar ahí dentro. Luego vamos a transformarlo, ¿no? Claro, si ahora tengo ya mol de ácido sulfúrico, pues vamos a ver cuánto pesa este mol de ácido sulfúrico. Un mol de ácido sulfúrico corresponde a la masa molar, que la hemos visto antes, 98 gramos de ácido sulfúrico. Iremos tachando. Mol de ácido sulfúrico, mol de ácido sulfúrico. Lo quitamos. Y si calculamos esto, pues evidentemente nos sale 98 gramos de sulfúrico. Luego, aquí dentro, en el ácido sulfúrico nuevo, en la disolución número 2, tengo que poner 98 gramos de sulfúrico. Y que tengo que sacar del ácido sulfúrico comercial. Pero como digo, no puedo sacar 98 gramos de soluto únicamente. Yo voy a sacar disolución. Por tanto, en el siguiente factor, voy a calcular cuántos gramos de disolución tengo que sacar para que estén incluidos estos 98 gramos de sulfúrico. Vamos entonces ya a los datos del ácido sulfúrico comercial. La concentración es del 97,6%. Es decir, si yo quiero sacar 97,6 gramos del ácido sulfúrico, tendría que sacar 100 gramos del ácido sulfúrico comercial. Tachamos gramos de ácido sulfúrico arriba, gramos de ácido sulfúrico abajo. Y si calculo esto, calcularía o tendría la masa de ácido sulfúrico comercial que yo debo sacar para tener ahí incluidos los 98 gramos de ácido sulfúrico soluto y ponerlos en la disolución número 2. Pero no me pide masa, me pide volumen. Volumen de disolución. Volumen del ácido sulfúrico comercial. ¿Y cómo relaciono masa de disolución con volumen de disolución? Con la densidad y también la tengo. Es decir, 1,85 gramos de este ácido sulfúrico comercial corresponde a un centímetro cúbico o lo que es lo mismo un mililitro de esta disolución ya preparada ácido sulfúrico comercial. Vamos a tachar cosas. Tengo ácido sulfúrico comercial y ácido sulfúrico comercial y ya hemos llegado a volumen en mililitros de la disolución 1 para preparar la disolución 2, 1 molar. Ponemos los números. Tenemos, por una parte, vamos a ponerlo todo, el 1000, tenemos el 98, tenemos el 100 y abajo tenemos, volvemos a tener el 1000, tenemos el 97,6 y tenemos el 1,85. Bien, haciendo esto, nos sale precisamente 54,3 mililitros del ácido sulfúrico comercial, es la disolución ya preparada número 1, que yo tengo que coger para preparar la disolución número 2, que sea 1 molar. Por tanto, cojo 54,3 mililitros de esta disolución número 1, lo pongo en un matraz de un litro, que es lo que yo quiero hacer, y añado agua destilada hasta un volumen final de un litro. Bien, pues este ha sido el problema. Cualquier duda, a tu disposición. Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Al lío!